Cierre alcista para el IBEX 35 este lunes. El selectivo español termina la jornada al filo de los 9.000 puntos, aupado por las fuertes ganancias de Repsol. La petrolera ha sido el valor más alcista del día gracias a un fuerte rebote en el precio del petróleo que ha recuperado posiciones tras cerrar su semana más bajista del último año. Además, los valores turísticos han registrado una buena jornada junto a los bancos y en el lado negativo pocos valores. Grifols, TIE Automotive e Iberdrola han sido los más bajistas. Por análisis técnico, los analistas de Bolsamanía esperan que el selectivo español pueda romper esos psicológicos 9.000 puntos, lo que le abriría la puerta a esos máximos anuales que tiene situados en 9.300 puntos.